Sección de juegos móviles Esta sección de nosotros recomendamos juegos que vos podés tener en tu bolsillo Que está el juego metido, sino que lo tenés obviamente en tu celular Y como siempre son dos juegos, dos jueguitos Cuéntenos, cuéntenme a mi en realidad y a la gente Cuáles son los juegos que vamos a estar hablando Dos juegos, pero mira, más que divertidos El primero yo lo considero como si fuera el Dark Souls de los videojuegos De los videojuegos celulares Cargado el nombre Si te gusta perder, o aunque no te guste perder Si te gustan los desafíos Vas a perder igual Tiene eso de desafío, Warrior Rush Warrior Rush de Amazing Soul es un juego que realmente me sacó canas verdes Este juego, no lo puede terminar Llegaste al nivel 5 Bueno, suerte que llegaste al nivel 5 Es increíble Cuéntenme un poco de qué trata, de qué va En el juego nosotros, como se ve ahí en imagen Controlamos a un personaje que es un caballero Y la idea es que nos contrata Está perdiendo todo el tiempo, en el trailer está perdiendo todo el tiempo Yo creo que es la característica principal Vos perdés, o sea, agiornate a eso y empezá Acostumbrate a eso y seguí jugando Ah, encima tiene esta cuestión de la precisión Sí, 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 es un juego muy preciso y hasta muy injusto a veces Porque vos decís, pero si yo lo hice bien No me tenés que volver al principio de la pantalla Había avanzado tanto, pero no, sí En Warrior Rush sucede Y tenés que andar fijándote, no, porque el 90% de las cosas te matan No sé, tenés, quedaron pocos bonus y elementos para poder ir saltando Pero está muy, es adictivo a la vez y frustrante Tiene cuotas iguales de frustración y diversión Exacto Bueno, la historia del juego es que nosotros somos un caballero Y tenemos que rescatar a una princesa de un reino Que se curta así tan difícil, pobrecito Bueno, y es un runner el juego, hay que decirlo Y lo interesante es que no es un infinite runner de estos Que corres indefinidamente hasta siempre Sino que está dividido en niveles Y cada nivel sobre el final tiene un jefe Son niveles cortitos, porque los haces en dos minutos Si llegás, si llegás a terminar el nivel En menos de dos minutos está hecho Pero claro El personaje se mueve solo, vos controlás el salto El personaje va para adelante y vos lo único que haces es saltar Controlar el salto, bien Tener unos power-ups en pantalla Donde por ejemplo podés activar un doble salto Podés activar manijas para que te corran puertas Lo que sea Pero si te la van la puerta Pero vos lo único que haces es saltar Y tenés precipicios, si te cae el precipicio te morís Tenés unas pinches que si las tocas te morís Claro Tenés puertas con pinchos que las tocas y te morís Cañones Tenés ruedas con pinchos que te morís Tenés cañones y te morís Tenés personas que te ayudan que te morís Sí, cualquier cosa Cualquier cosa que no sea el suelo liso y llano te mata Bien ¿De dónde es el juego este, Warrior Rush? Mazing Soul es de Colombia El juego está disponible gratuitamente para Android y para iOS Bien Más allá de todo esto que estamos diciendo de que te morís y te morís y te morís El juego es muy divertido, es muy vicioso A ver, yo estuve para pasar el nivel 3 Perdí 167 veces Porque encima te va diciendo la cantidad de veces que te morís Morís 167 veces Y lo pasé, obviamente Y otra cosa interesante es que mientras vas jugando Tenés que ir recolectando algunas monedas Y podés desbloquear personajes nuevos Bien, perfecto Yo ya desbloqueé un vikingo que es recopado Yo estaba un choque muy fuerte con Warrior Rush Porque yo esperaba Bueno, vamos a jugar y muere Muere Bueno Warrior Rush, el Dark Souls de los dispositivos móviles Vamos al otro juego ¿Cómo se llama? Y el segundo juego se llama Assault on the Robot Factory Que tiene dos nombres ese juego Depende de cómo lo juegues o en qué plataforma lo juegues Tiene dos nombres Si lo jugás para dispositivos móviles Se llama Assault on the Robot Factory Y si lo jugás en navegador Se llama Get Genesec Assault on the Robot Factory Bien ¿De qué trata un poco el juego? A ver Jackie, contame un poquito Bueno, este es del estudio Shio4Play de Argentina Aquí es nuestro Bueno, como decía Cristian Está para Android y para navegador Navegador Se puede jugar a través de GameJoy Sí Bueno, y la premisa es Nosotros tenemos una personaje femenina Que no la estamos viendo para ver Pero ahora se lo vamos a mostrar Está War of Rush quedó ahí tirado de la pantalla Bien, sí, no pasa nada Vos sigas hablando que nosotros Dale Son detalles Flushes Flushes Otros caracteres con los cuales podemos jugar Que son Jinx, Bee and Katelyn Son todos personajes femeninos Ahí lo tenemos Y esta, ahí está Bueno, está ambientado en esta gráfica En un poco oscura Bueno, obviamente vas a tener que estar matando a tus enemigos Para un par de pantallas Sí, a ver El juego Lo más característico del juego es que Jinx Que es el personaje principal Es un personaje de League of Legends ¿Bien? Es un personaje de ahí Que de hecho el juego está inspirado en el videoclip de Jinx Y me vas a preguntar ¿Y cómo puede ser que un desarrollador argentino Haya podido tomar a Jinx Que es de Riot Y haya podido hacer un juego propio? Bueno, porque Riot tiene una política De compartir los personajes Siempre y cuando vos hagas un juego Que sea sin fines de lucro Muy bien Entonces, eso está bueno Eso está bueno Sí, es una buena medida Porque a veces Hay empresas que son un poco más complicadas Con estas cuestiones Inclusive empresas que prohíben Los números Palabras Como Saga En este caso no En este caso los dragones son muy abiertos Y dijeron Bueno, este muchacho Bueno, ahí tenés tu horda de robots A los que tenés que ir asesinando Claro En un ambiente de oscuridad Porque en un momento No ves a tu personaje Es una fábrica de robots Justamente en el juego Todo sucede ahí Y bueno, vienen hordas y hordas de robots Que nosotros tenemos que ir eliminando Y el objetivo principal Es derrotar a B Que cada tanto aparece Y te quiere derrotar Con sus superpoderes mágicos Y nosotros tenemos que evitarlo Lógicamente Para eso contamos con diferentes armas Con cuatro armas diferentes en total Una es una especie de misil que explota Tenemos bombas para tirar en el piso Como una onda también Que destruye todo Y bueno El juego se trata un poco de eso Tratar de sobrevivir Y sobrevivir Como la vida misma Claro Sobrevivir La vida va sobreviviendo Como cantaba No te mate Sobrevivir sin instrucciones Claro Eso es la verdad Bueno De vuelta a los nombres Warrior Rush y Assault on the Robot Factory Ese no lo iba a poder decir yo Ambos gratuitos Ambos para dispositivos móviles Descárguenselos Jueguenlos Y aprovechen Porque los juegos móviles Siempre están disponibles Para sacarnos una alegría Jueguenlos